Buenas noches a todos, aquí te traigo un poderoso hechizo para que te llames rápido. Este amalle de amor es de la magia blanca y es muy efectivo y muy poderoso, para lograr así tus deseos amorosos, ya que trabajará en el corazón y el subconsciente de esa persona que tanto quieres y deseas. Te recomiendo hacerlo de noche en algún lugar tranquilo y frente a una vela blanca. Una vez que te sientas tranquila y concentrada, te puedes sentar frente a la vela blanca. Ahora lo que vas a hacer, vas a pensar en ese hombre o mujer que tanto deseas a tu lado. Te vas a mentalizar, piensa en esa persona, piensa y desea estar con esa persona. Dirás su nombre para ti en tu mente tres veces. Piensa ahora a continuación qué es lo que quieres que ocurra con esa persona en la siguiente semana. Piénsalo bien, repítelo para ti y dilo seis veces en voz alta. Luego de esto, piensa en lo que quieres realmente con esa persona y dilo segura de una vez. Una vez que lo dijiste bien, vas a decir la siguiente oración con toda seguridad y confianza, y sin dudar. Ñatásiva, bruja buena, déme luz. En este momento yo te invoco para que desentierres a... de donde esté o con quien esté, y le hagas llamarme hoy mismo, enamorado y arrepentido, de sentir ya todo lo que está impidiendo que... venga hacia mí. Aparta a todos los que contribuyan a que nos apartemos, y que solo piense en mí. No te resistas, si tú... No me llamas ahora, me vas a llamar más tarde, pero ahora, tú puedes estar seguro de que me llamarás. Tú entiendes que estás enamorado de mí, y no puedes estar sin mi presencia. Gracias por tu misterioso poder que siempre cumple. Ñatásiva, bruja buena, me comprometo a compartir tu oración. Así sea, y así será. Ahora, luego de la oración, vas a dejar que la vela se consuma por completo, y después vas a tirar los restos de velas a la basura. Puedes repetir este conjuro la siguiente noche, para así reafirmar su efecto. Ya verás como pronto esa persona te empieza a llamar, te busca y se desespera por ti. Ya verás que así será. Bueno, espero que este video sea de tu agrado. Si eres nuevo, te invito a suscribirte. Si no, te dejo aquí videos de oraciones y rituales. Como siempre digo, soy el señor Caveira, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!